Dale Ro, dale, dale Ro, América son cosas del corazón. La Mechita. Amigos de La Mechita, espero que todos se encuentren muy bien. Los saluda, como siempre, su amigo Ayrolarte. Y bueno, bienvenidos. Atención, fuerte mensaje desde América después del Clásico. Mucho, mucho ojo a esto, ya se los voy a contar. Pero antes, suscríbanse, activen la campanita de YouTube. Recuerden dejarnos su like, su me gusta en este video y compartir el video y el canal. Bueno, muchachos, contentos, alegres. América sumó un empate en la Copa del Play. Ante rival de Patio, ante Cali. Y después de haber ganado 2 a 0 en el partido de ida, ya se empató ayer 0 a 0. Se consigue el tiquete a semifinales de visita. Todavía estamos esperando lo que iba a comprobar el técnico Arias, que no sé qué pasó. Pero bueno, la situación es que estamos en semifinales por primera vez, ya esperando rival entre Bucaramanga y Pasto por un cupo a la final del torneo. Y como era de esperarse, después del resultado, hubo reacciones, ya encabezadas por nuestro entrenador, el profesor Polilla da Silva. Destacó el rendimiento del equipo, que se le dio manejo al juego, ya. Y, pues obviamente, ante un rival que lo reconoció Polilla, trató de darle vuelta a la serie. Que además de esto, los jugadores siguen desarrollando muchas de las situaciones que se trabajan en los entrenamientos, pero que costó tener tranquilidad en la definición. Y bueno, decía el profesor Polilla da Silva que está contento porque se logró el objetivo. Claramente el objetivo era pasar a semifinales, lograr un hito histórico para América. Ahora hay que ir por la copa. Primera vez decía que llegamos a una semifinal. Y el equipo sigue mostrando madurez, inteligencia, que sabe jugar los partidos. Sí, yo me voy a detener ahí un poco porque la realidad es que América hace lo que tiene que hacer, ya. América es un equipo práctico, lo venimos diciendo. Para muchos no fue el mejor partido, pero se manejó con inteligencia. Decía Polilla que no se había planteado el juego de la forma en que se dio, que se quería ganar. No se quería especular con la ventaja que ya se tenía. Pero también eran conscientes que con el correr de los minutos había que darle manejo. Y esto fue algo que apuntamos nosotros después del partido de vida en el Pascual. O sea, esta fue una serie que arrancó con América teniendo la presión en el primer partido de local, pero que al lograr un 2 a 0 le trasladó totalmente la presión al rival. Y eso no es poca cosa. Y ayer la presión la tenía el Deportivo Cali en su casa. Tratar de mantenerse con vida y con la ilusión de poder acceder a un torneo internacional. Porque ya en Liga no tienen claramente opciones. Y al final sabemos cómo terminó la historia. Antes de continuar, recuerda, si tienes un producto, un emprendimiento, y quieres llegar a más personas para vender más, puedes aparecer aquí en el canal de La Mechita, en nuestras redes. Escriba al 324-9254-5858. Tenemos los mejores planes y un plan especial para emprendedores. Y bueno, con ese marco, Polilla también fue claro. El equipo viene jugando cada tres días. Esta es una queja, no solo del Polilla, muchachos. Es una queja que ya también han entregado técnicos como Efraín Juárez de Nacional, César Farías de Junior, y ayer el jugador Didier Moreno, capitán de Junior, decía que es muy difícil para los jugadores en la parte mental y física el calendario de la liga. Que es muy complejo poder jugar cada tres días después de los parones que se tuvieron en un principio y demás. Y que, decía Polilla, los tiempos no dan para que los jugadores se recuperen como deben. Manejamos el balón. Hicimos que circulara esperando poder encontrar espacios, pero no lo hicimos. Tuvimos situaciones, pero no de la forma en que esperaba. Sí, yo creo que es el sentir de muchos también, y me incluyo. Uno se esperaba que de pronto América generara más, y de Polilla también fue claro. Faltó un poquito de ambición, tal vez. Lo que pasa es que cuando te ves con el marcador también, a favor, sabiendo que el próximo domingo tienes otro encuentro bien complicado contra Junior, un encuentro que va a ser determinante para el tema de la reclasificación, para lo que estamos peleando en liga también de ganar el punto invisible. ¿Ya? Entonces, pues, puede ser que se bajen un poco las revoluciones. Polilla, además, tuvo un fuerte mensaje. Hemos ido logrando los resultados poco a poco. Estamos en las finales. Estamos en semifinal de Copa. No se ha ganado nada. Falta mucho todavía. Somos muy accidentes con el grupo en este aspecto. Bueno, día a día estamos sobre los jugadores para que no aflojen. Mucho camino queda por recorrer. Es un grupo maduro, comprometido, y los resultados se dan. Eso genera mucha confianza de ellos, ya, hacia nosotros, y de nosotros hacia ellos. Clarísimo. Yo me monto en ese bus. A mí me encanta que Polilla sea autocrítico. Lo vemos en cada rueda de prensa. Y todos tenemos que mantenernos con los pies en la tierra. Porque esto apenas va y va por mencamino. Pero falta todavía un camino largo por recorrer. Con humildad y con tranquilidad. Leo sus comentarios. ¿Qué opinan? ¿Les gustó el partido? ¿No les gustó el partido? Recuerden, muchachos, todo lo que quieran en Granola, deligranola, maná. Pedidos al 317-286-1426. Despacho a toda Colombia. Far Sports, la mejor tienda en camisetas de la América. También en las pantallas. Le ofrece una pantalla para ver el fútbol colombiano. WhatsApp. Solo atienden por ahí. 304-143-9357. Traca Store. Todo en productos del hogar. Para niños, mascotas, tecnología. Los encuentran en www.tracastore.store. También en Instagram. En Facebook. Pueden pedir por la página. Que ya les acabé de entregar. O al WhatsApp. 314-572-4114. Estaremos entregando el día del partido domingo. Un termo contra Traca Store. Stanley original. Tienen que seguirlos en todas sus redes para participar. Si les gustó el video. Like. Si no, es like. Suscríbanse. Compartan. Y hasta pronto.